Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar en mi soledad Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar en mi soledad Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar La felicidad 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 Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está yo la quiero encontrar? Porque ya he sufrido tanto, tanto, que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar en mi soledad Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está yo la quiero encontrar?